Muchos lo esperaban, este fin de semana se dio por inaugurada la temporada de verano en el Parque Metropolitano. Las piscinas Tupagüe y Antilén abrieron sus puertas y espera la visita de más de 100.000 personas que buscan combatir las altas temperaturas. La nota es de Diego Ponce. ¿Qué le hacen ustedes cuando vienen a la piscina? Tirar los piqueros y nadar. Me den a la piscina y nadar. Más claro echarle agua, ¿no? Termómetros marcando 30 grados en la capital y el calor que no cesa. Estamos en la temporada más calurosa, entonces venimos hoy por eso, porque hay mucho calor, entonces voy a conocer. Y para muchos un panorama imperdible. Sí, es la primera vez que venimos, vengo con mi esposa y mi hija y excelente. Múltiples actividades gratuitas que se están desarrollando en el Cerro San Cristóbal y que dan inicio a una nueva temporada de piscinas en el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano es un lugar de integración y tenemos un programa de gratuidades muy importante para que nadie se quede fuera, o sea, todas las organizaciones sociales que quieran venir en forma gratuita que no puedan acceder a pagar el valor que tienen las piscinas, pueden acceder a través de nuestra página web parquemet.cl y poder disfrutar de estas piscinas. Piscinas Tupago y Antilenque estarán disponibles desde las 10 de la mañana hasta las 18.30 con tarifas diferenciadas y donde se espera la concurrencia de más de 100.000 personas y que el transporte no sea problema, porque buses ecológicos tendrán recorridos desde martes a domingo desde Pío Nono o Pedro de Valdivia hasta las mismas piscinas. La gente puede acceder o por los buses por Pío Nono o Pedro de Valdivia por las tardes o por el teleférico, cierto, tomándolo ahí en la estación Oasis, acceso a Pedro de Valdivia hasta la piscina Tupagüe y luego hacer la conexión a la piscina Antilenque. Los valores van a estar disponibles en la semana desde 600 pesos y los fines de semana desde los 720 pesos. Invitación para actividades de esparcimiento y entretención que se extienden a personas con situación de discapacidad que también pueden inscribirse para acceder gratuitamente a la piscina. Todos los días sábados vamos a estar allí junto con la gente del parque que nos ha prestado sus instalaciones para poder trabajar en las mañanas. En pleno centro de la capital, las piscinas del Cerro San Cristóbal asoman como una de las varias alternativas para poder combatir el calor.